Mascarita, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, gracias a Dios, aquí estamos, después de tantos años de no venir aquí a Guadalajara, con el gusto de siempre. Oye, ¿qué más, no? Pues la convivencia con los aficionados, que más que te vengan a mostrar el tipo de cosas que recuerdos, ¿no? Ah, no, claro, sí, de hecho, también, como dicen, estos recuerdos de casi de cuando debutamos a un año de haber debutado, año y fracción. Yo recuerdo aquí las fotos en la Coliseo, en otros lugares, y ahorita me enseñaron muchas, muchas fotos de aquellos tiempos, hasta las actuales de esta máscara. La verdad es bonito que la gente te recuerde, más que nada, porque eres el original, ¿no? Eso es lo bueno para nosotros. Oye, nos publicaba un poquito a Minicoco, Coco Negro, Coco Rojo, que no van a tener piedad sobre sus contrincantes, ¿no? Mira, eso lo escuché, de Guerrito, de Fuercita Guerrera, de Espectagoncito, de Espectrito, de Piratito, de todos los aspectos, ya me es familiar. Sí, sí, sí. Pero como decimos nosotros, allá arriba, allá arriba, allá arriba, ¿cómo se dice? Se demuestra, ¿no? ¿Qué más, no? Pues hemos visto, pues, diferentes, pues, parte de Mascareta Sagrada, pues, la habilidad y la agilidad que tienes, y qué más, pues, demostrar la capacidad que tienes a ser rivales, ¿no? Más que nada, esto es que todo se demuestra arriba del rey, ¿no? Claro, sí. ¿Para qué tanto hablar, blablabla, hablar? Sí, ahí, ¿cómo decía Pirata Morgan? No, no, perdón, Elia Park. ¿Para qué tanto hablar si nos podemos romper la madre ahí tan rápido? Más, más acción que hablar, ¿no? Sí, sí, pues, sí. No, pues, pues, muchísimas gracias y por venir, pues, a Guajara, Jalisco, y que dices a los aficionados que, pues, que confían en Mascareta Sagrada y, pues, puedan ver esta noche. No, pues, ahorita vamos a dar, tratar de siempre dar lo mejor, yo creo que ya paró de llover, el rin está seco, está tranquilito, nada más que, pues, sí, tenemos a la gente muy cerquita, pero bueno, siempre será un buen espectáculo, un buen sabor de boca, sí se lo van a ayudar. Muchísimas gracias, gracias, agradecemos tus palabras, amigo. Gracias, que estén muy bien. Gracias.